Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vamos a hacer un triángulo imposible. Os reto a que lo dibujéis conmigo. Es muy interesante y a la vez muy sencillo. Es una especie de ilusión óptica tridimensional que haciendo ciertas líneas y ciertos sombreados da la sensación de que es una figura geométrica infinita, imposible. Esto también tiene mucho que ver con un autor, con un dibujante, con un artista que se llama Esther. Es ya muy antiguo. Y bueno, os invito a que busquéis información en internet por ahí porque es muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer el paso a paso de cómo se hace este triángulo imposible. Bueno, lo primero de todo es que vamos a coger reglas. Vamos a coger reglas rectas, escuadras, lo que tengáis. Y vamos a trazar una línea de 12 centímetros en horizontal. La vamos a dividir en dos. Y luego vamos a trazar en esa que hemos dividido y trazado en vertical. Vamos a ponerle también 12 centímetros. Y vamos a unir las puntas. Esto viene a ser el dibujar un triángulo equilátero. Todos son lados igual. Así que bueno, esto lo he hecho yo así, pero podéis hacerlo vosotros. Si queréis hacer un triángulo con lados diferentes, pues es también válido. Lo quería hacer así para que estuviera bastante preciso y bien hecho. Vale, lo que vamos a hacer después de esto es contar un centímetro por dentro de ese triángulo. Como veis, lo estoy haciendo ahora aquí con la regla. Paso a paso os lo explico para que os resulte muy sencillo. Vamos a trazar un centímetro dentro de ese triángulo. Vamos a hacerlo marcando dos rayitas en los extremos y luego uniéndolo con la regla. Y tendremos un triángulo dentro de ese triángulo que hemos hecho. Fijaos. Vamos a trazar ahora estas líneas y ahora trazamos la otra y la de abajo. Y como veis ya tenemos pues un triángulo dentro de otro triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a coger y bueno, al principio iba a hacerlo dentro del triángulo que hemos hecho, pero he pensado que era mejor hacerlo más pequeñito. Así que dentro de esos dos triángulos vamos a trazar medio milímetro, medio centímetro, perdón, es decir, 5 milímetros. Simplemente en la mitad trazar una línea recta en las tres partes del triángulo. Como veis es muy sencillo. Si seguís el paso a paso que os estoy explicando es muy fácil. Cogemos y trazamos la línea dentro de ese triángulo, de esos dos triángulos, y tendremos pues un tercer triángulo. Un tercer triángulo dentro de los dos triángulos que hemos hecho anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer para no liarnos mucho es borrar con una goma de precisión las aristas, las líneas que nos sobran. ¿Veis? Estoy dejando un poquito limpio el dibujo. Vamos a ir borrando las imperfecciones, las líneas guía que he utilizado, por ejemplo la línea esta vertical que hay dentro de los triángulos, y dejaremos los tres triángulos limpios uno dentro de otro. Bien, una vez hecho eso, una vez hayamos limpiado, como veis, estoy terminando ahora de limpiar las líneas que han quedado, tendremos los tres triángulos perfectamente limpios uno dentro de otro. Tres triángulos de manera concéntrica uno dentro de otro. Pues vamos a coger y vamos a hacer una línea aquí. ¿Veis? He añadido una línea aquí, he añadido otra línea aquí, y ahora otra aquí. Fijaos bien cómo lo hago. Y ahora otra aquí, otra aquí, y una última aquí. ¿Vale? Luego cogeremos y remataremos las puntas de estos triángulos, haciendo esta línea diagonal, y ya lo tendremos hecho. Simplemente tendremos que borrar esas puntas, esas aristas que han quedado, ¿Veis? Poquito a poco con una línea, con una goma de precisión, o con una goma bien afilada, y luego vamos a borrar las siguientes líneas que os voy a enseñar. Esta de aquí, vamos a borrar esta de aquí, vamos a borrar abajo, vamos a borrar esta de aquí, y nos faltará una última línea por borrar, que será esta de aquí, que os voy a enseñar ahora. Fijaos. ¿Veis? Ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es coger y repasar el triángulo, vamos a coger un lápiz más grueso, en mi caso voy a coger, bueno, no más grueso, es un 2B, el boceto inicial lo he hecho con un HB, y este lo vamos a hacer con un 2B. Vamos a repasar fuerte las líneas, para que quede bien marcado. Eso es. Vamos a ir repasando todas las líneas del triángulo. Esto lo vamos a pasar un poquito, y vamos a hacerlo más rápido. Bueno, como veis, esto es muy sencillo, simplemente es ir repasando poco a poco las líneas, por eso lo he puesto a una velocidad un poquito más rápida. Lo que tenéis anterior, lo tenéis a una velocidad en tiempo real, para que vayáis copiándolo poco a poco, pues si queréis hacerlo vosotros, os reto que lo hagáis, es un buen ejercicio de dibujo, aprovechamos que aquí ahora estamos simplemente repasando las líneas, para explicaros para qué va bien esto. Esto va bien para, vuestra mente, hacer que tenga más perspectiva con el tema de las líneas, los espacios, la tridimensionalidad, las figuras geométricas, va muy bien como ejercicio de trabajo, y como ejercicio de práctica para dibujo en general. Así que, os recomiendo mucho que lo copiéis, y que intentéis hacerlo. Así que bueno, una vez repasadas las líneas, para que quede ya el triángulo bien dibujado, como veis es una locura de triángulo, porque tiene todas las aristas, y todos los vértices que, que bueno, que al final es como infinito, ¿no? Es un bucle de triángulo. Es muy interesante. Bien, lo que vamos a hacer ahora es coger un lápiz, lo más grasoso posible, en este caso yo cogí un 12B, y vamos a ir en las puntas, que os indico en este vídeo, que estáis viendo ahora, vamos a ir dándole sombra. Vamos a hacer un degradado, de mayor a menor, con lo cual vamos a empezar apretando mucho el lápiz, y luego soltándolo. Yo en este caso, me he hecho, me he hecho servir de un, de ayuda con un esfumino. Podéis utilizar un papel, podéis simplemente dejarlo así, hacerlo con el dedo, como queráis. Un esfumino es muy barato de conseguir. Por cierto, que tenéis todos los materiales que utilizo en este vídeo, podéis comprar materiales como los que utilizo, en los links que hay en la descripción del vídeo. Bueno, lo que estáis viendo ahora es eso, voy haciendo todas las aristas, todas las partes de esa línea, de ese triángulo, lo voy recubriendo con un difuminado, con un degradado, que va a dar todavía más profundidad, tridimensionalidad, y esa forma tan extraña, infinita, que tiene, que tiene este triángulo. Así que bueno, básicamente esto ha sido todo. Es, como digo, un, un trabajo, un ejercicio muy interesante de dibujo, que podéis utilizar para practicar líneas geométricas, o sea, perdón, formas geométricas, líneas rectas, y en definitiva, pues, un ejercicio diferente de dibujo, muy interesante. Y recordad, si queréis profundizar más en este tema de, de las figuras geométricas imposibles, de los espacios tridimensionales muy surrealistas y caóticos, podéis ver referencias y podéis buscar cositas sobre Escher, que es muy interesante, Escher. Os dejaré en el link, bueno, en la descripción del vídeo, el nombre del artista que solía hacer este tipo de cosas, que ya veréis que es muy interesante. Así que ya está, aquí tenemos nuestro triángulo imposible. Espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo.